...crear una comisión que analice los cuatro proyectos relacionados con el cobro del marchamno. Melanie Corrales está desde el Congreso y nos informa. Adelante, Melanie. Así es, la propuesta la dio a conocer hoy la diputada Melina Ajoy del Partido Unidad Social Cristiana. Esta moción se estaría presentando la próxima semana y lo que pretenden es precisamente crear una nueva comisión especial que se dedicaría exclusivamente a analizar y también a discutir estos cuatro proyectos de ley relacionados con la modificación en el cobro del marchamno. Según la diputada Ajoy y también otros legisladores coinciden en que ya es hora de que se tenga que hablar del tema del marchamno acá en la Asamblea Legislativa antes del mes de agosto para que si se ejecuta algún cambio pueda ser vigente a partir del marchamno de este año. Veamos. Los costarricenses están esperando respuestas. Sé que hay muchísimas comisiones en la corriente legislativa, pero hay que hacer una antes de agosto porque si no entra a regir el mismo marchamno a partir del primero de noviembre. Entonces nosotros consideramos importante hacer esta comisión con la proporcionalidad que dicta el reglamento legislativo de más en el plazo que se habilite si ganamos o si nos aprueban esa moción que ya presentamos y que se va a ver posiblemente para la próxima semana. A partir del día uno de la instalación tenemos 30 días hábiles para dar un informe de los proyectos que están en corriente legislativa, que en este momento son cuatro. Otra comisión más. O sea, ya me tengo que venir a dormir a la Asamblea Legislativa. Voy a traer mi cama, voy a conseguirme un baño y me voy a quedar a dormir acá. O sea, sinceramente ya no podemos más. O sea, a mí me parece ya una barbaridad. Que habiliten las plenas. ¿Verdad? Hay mucha comisión que podría haber eso. A mí me parece cualquier solución que permita que se discuta ya y que podamos traer una solución para los costarricenses este año. Yo no sé si una comisión dedicada al efecto va a surtir el efecto deseado. Porque para que esto pudiera darse, el Poder Ejecutivo en este momento tendría que acordar, convocar los proyectos que no están convocados, los proyectos que hemos presentado nosotros, precisamente para que pueda ser objeto de discusión de esa comisión. No me parece viable crear una comisión para eso. Me parece que es un tema que se puede abordar, no necesariamente creando una comisión y más burocracia finalmente. Creo que sí deberíamos ponernos de acuerdo en acelerar un proyecto en particular y hacerle las reformas necesarias a ese proyecto, de tal manera que avance en la comisión en la que se encuentre. Bien, como se pudo observar, hay consenso en abordar el tema del marchamo. Lo que no está claro es si habría acuerdo para crear una nueva comisión. Recordemos que hay más de 30 comisiones, por lo menos así estuvieron más de 30 comisiones en la legislatura pasada. Y pues bueno, ahí es donde está un poco el desacuerdo con las fracciones ante esta propuesta del Partido Unidad Sociedad y Cristiana. Eysel, comentarle que continúa sesionando el plenario legislativo. En este momento siguen votando las mociones del proyecto de lucha contra el crimen organizado. Más adelante vamos a estar hablando de ese tema. Melanie, una consultita nada más. Siempre están para sesionar hoy hasta las 9 de la noche. Sí, correcto. Eso lo establecieron vía moción el día de ayer y el plenario sesionará hasta las 9 de la noche viendo el proyecto de lucha contra el crimen organizado y estas mociones que quedaron pendientes. Solamente pueden votarlas, no pueden discutir por las mismas. Gracias, Melanie. Más adelante tendremos más información.